Toma Estoy aquí por hobbies y raperos de suso Han tratado al bolillo y del micrófono a gusto Soy lo que quiera ser, en cada curso Puedo llegar a ser un gran hijo de puta incluso Pa, calla ya, no ves que no te escucho ni aunque le da el play No soy un tipo duro, es lo que hay Escucho tus letras y digo bye, bye No me importa lo que tributes hacienda Me vuelvo en tu tienda y te robo tus prendas Ya sé que en mi música no hay quien la entienda Si la quieres traducir tengo las puertas abiertas Pa, es un self for tonight Si no te gusta que no entiendes na' Y no me interesa lo que puedas opinar A la gente como tú no la quiero en mi canal Si estoy escribiendo que estoy contento Me guardo lo de escribir que me cago en tus muertos Aunque no lo creo no puedo decir lo que pienso Si lo hiciera acabaría otra vez Beso, es lo que están faltando No sé cómo se hace, se me está olvidando Hace tanto tiempo que no monto en el pasto Que los montocitos de espasta se me están gastando Otro fin de semana que no salgo Me quedo en el estudio rapeando Yo al micro, buscar a los mandos El cabrón se me sopa, se me está fumando Está bien el choque tan montado Pero si no te lo doy yo, no te saben igual los besos Estoy bien con mi tinglao Pero sigo esperando que una libertad de un beso Está bien el choque tan montado Pero si no te lo doy yo, no te saben igual los besos Estoy en conflicto y tinglao, pero sigo esperándote con la libertad Está bien el cho que te han montao Pero si no te lo doy yo, no te saben igual los besos Besos, 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 besos Es lo que están faltando, no sé cómo se hace, se me está olvidando Hace tanto tiempo que, hace tanto tiempo que, 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 que Está bien el cho que te han montao Pero si no te lo doy yo, no te lo doy yo, no te lo doy yo, yo Yo, 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 yo Otro fin de semana que no salgo, me quedo en el estudio, rapeando Yo al micro, muchas lo mando, el cabrón se me soba, se me soba, se me soba Está bien el cho que te han montao Pero si no te lo doy yo, no te lo doy yo, no te lo doy yo No te lo besos, estoy bien con mi tinglao, besos, besos Pero sigo esperándote con la libertad, presos Está bien el cho que te han montao Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo